Música 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 Cuidado, eh. Sí, sí, está toda la plaza en silencio. Esto me da muy mal rollo, tío. Hay sangre ahí, tío. Vale, ¿quién ha muerto, Alex? Da igual quien haya muerto. O sea, si alguien ha muerto, es que la bestia ha actuado. Vale. ¡Les han cortado la cabeza! ¿Pero a quién? Joder, 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 joder. ¡Mira lo que hay ahí! No, no lo puedo creer, tío. Nos levantamos con muchísimo miedo, con muchísimo cuidado, no escuchamos nada hasta que de repente vemos dos cráneos llenos de sangre. ¡Qué asco! No sabemos de quiénes son. Son dos cabezas, hay un ojo. ¿Pero quién son? Alex, Alex, Alex. ¿Quién son esas dos personas? ¿A quién me han matado? ¿Quién es la bestia? Es imposible reconocerlo, es imposible. Mierda. ¡Pero que lo peor no es eso! ¡Harta que hemos perdido! ¡Ya está! ¡La bestia ha ganado! ¿Y ahora qué hacemos, Alex? ¿Ahora qué hacemos? Porque es que vamos a morir. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¿Y qué hacemos? ¡No somos de nada! Matemáticamente, si éramos tres parejas y una ha quedado eliminada, la pareja que salga por la puerta va a ser la bestia. Hemos perdido la partida, Alex. ¡Hemos perdido la partida! ¡Joder! ¿Quién cojones la bestia? ¡No somos de nada!